Que camello más flipado tengo, tío, me ha tenido 3 horas esperando Y digo, no, 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 3 horas esperando, pero ni de coño un segundo más El partido de counter empieza ya mismo, el partido de counter empieza ya mismo El partido de counter empieza ya mismo No se me abre el counter, ábrete counter Me cago la hostia, me abro la vez No se me abro, ya se me abro la vez El counter empieza ahora mismo, me cago en la hostia Esto empieza el counter, tío, como me cago, tío Yo soy Dios y yo no me cago en Dios Me ha cago en los camellos lentos Los camellos lentos se cagan a Dios muchas veces Es la vida de Dios La vida de Dios se cagan en los camellos lentos Y los camellos de sucedáneo Como guano Y mierda de mono El rey El rey se cagan en los camellos lentos Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Ya no me tima más, tío, bro El rey se cagan en los camellos lentos Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave Y no hace otro porro de polen raro que sabe suave No digo nada, no digo nada, el partido va a empezar. 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 Pago el otro que te dejo, te he subido 15 y más para esto, ¿no? ¿Yo? Tengo 30 euros, 30, 35 30, 35 35, te subido Agárate, agárate y más que tengas Siéntate ahí, fúmate uno Qué va, qué va, no me lo quiero fumar Séntate ahí, tío Lanchamos la partida de la consola ahora Qué va, no te paré Me voy a jugar al fútbol Qué va, qué va Toma a luz Me han matado, tío Dumpy, guay, guay Que no La clave es de left, ¿no? La clave es de left Pero... Me he distraído, tío Esta partida ya, tío No, es fake Esta partida es fake Si me ha ganado, guay Si va, 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 va Si va, 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 va Si mira la que me he comprado ahora ¿No? ¿Cómo se puedo ver? Si, mira, vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? 3 fracos voy 3 fracos voy empatado con el tercer jugador del partido pero no tengo que hacer mal me he regulado uno un porro y que yo no puedo ahora mismo estoy jugando me voy a jugar me voy a jugar me voy a jugar pero no haces los fracos tiene una coca cola apretela en el coca cola que si la tiene fresca que la he comprado yo la nevera en la nevera en la nevera en la nevera la nevera con edad un poco de motos un poco de motos un poco de motos más fría que cal, esta más que templada, esta más fría si lleva una hora o dos media nada más y ya esta fresca si la metes un día entero, medio día en la nevera, esa queda super fresca voy a comprar el rolo, voy a comprar el rolo y el de fluir 6, y la dual vereda y los de cabolejo y la de la garra, este se lo tiran los pies y la de la mierda seguro que vienen para ahí por aquí y la de la garra no. no, no se nos da, no se nos da la derecha psí eso es la parte y la de la y si vamos para allá ¡Suscríbete al canal! 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 Deploying flashback. 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 Me voy a meter un record a eso ¿Me voy a tomar un perro de estos? ¿Esto está bueno? No vale No vale No vale No vale No vale No vale ¡Gracias! 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 ¡Sí! Un sushi Pecoy's out. Throwing a grenade. Laying down smoke. Deploying flash. Terrorists win. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos son? ¿Por equipo? ¿Cuántos son por equipo? 13 rondas Digo por equipo, ¿cuántos jugadores son? 5 contra 5 ¿Y te has cargado a tirar? Te has ganado la ronda tú Pero eso me lo tenían que haber de hace mil años ya Están ahí brateando mi equipo No sé Eso es muy raro Luego antes quería entrar y me tiró una de mi equipo un coste Y me está a las pies tío Y me está a las pies Y ahora estoy hablando de que me salen dos por delante Por ahí corriendo por ahí You don't have to admit a Fuse It's the Infusion Throw Small Rural Rung! 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 Ojo que mal tío Eso es todo al revés tío Yo no estaba ni difusando tío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven libre, ven libre, ven corriendo. Go, tío. Pero que hace, que no queda tiempo, tío. ¿Qué hacéis? Madre mía. No sé si este equipo no ha salido, tío. Vamos, si quedan parados ahí hasta que acabo de la ronda de un 2 contra 3, tío. Estoy filmando. No sé si este equipo no ha salido. 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 que depresión el partido de hoy no va a ganar, no, lleva ventaja ahora mismo pues, con las frases de los que yo tengo menos Es un batido muy raro, no hay mucha rivalidad, cuando entramos juntos nos arrasamos y no hay mucha rivalidad. Es un batido muy raro. 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 Es un batido muy raro.